Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casar Pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no estás avilado Quede tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nerviosa, ya Se sentí mucha cosa, ay Una de mariposas, ay Y yo ya estoy ansiosa por volverte a ver Cuando estoy contigo no sé qué hacer Es que me latí fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú y yo somos la disco, tú y yo bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito amanecimos Tú y yo somos la disco, tú y yo bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito amanecimos Tú me vuelves loco, si no estás avilado Quede tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Nos veíamos casi días por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tú que me debilita Pero yo soy masoquista Yo de ella besándote Mal acostumbrándome Come la carita Que tú sabes que me excita Intenciones que con vida detrás de tu sonrisita Dale Come la carita Que tú sabes que me excita Intenciones que con vida detrás de tu sonrisita Me vuelves loco, si no estás avilado Quede tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado